Buenas gente, estamos en Subnautica Bellum Zero Y lo último que habíamos hecho había sido el traje Prawn Había dicho de esperar a que creciera esta mierda Porque lo necesitamos para la mejora del... Del traje Prawn de profundidad, pero claro He probado, digo, duermo, me despierto, duermo y que vaya creciendo Pero no, me pone que no estoy suficientemente cansado para dormir y no me deja dormir Vale, lo que vamos a hacer, como el Prawn de momento no pilla profundidad Me voy a ir en este Habría que comer y beber antes de irse, vamos a beber A ver, dame agua, dame sal Agua y sal Sal y agua Vamos a guardar la sal Y el agua, pues... Nos bebemos dos Y guardamos una Vale Vamos a comer directamente aquí, en el Shattrack Voy a ir a la base de Margerite Un segundito, si recuerdo donde era Vamos a comer A ver si... Si puedo acceder a la zona donde no podía Porque estaba el acechador ese de las nieves Vale, con el Prawn de momento no puedo disponer mucho de él Creo que voy a pillarle lo que tenía en el almacenamiento Que tenía los pingüinos Por si me da por volver para allá Me llevo eso Y creo que es posible que desarme base Porque la veo excesivamente grande Así que creo que Quitaré esto Quitaré esto Y... Esto que era invernadero y algo más, ¿no? No, esto eran los acuarios Los acuarios Y abajo habíamos dicho una zona de estudio y tal Es que estoy pensando en quitar una planta Quitar una planta de aquí Quitar esa de allí Y quedarme solo con tres Lo que pasa es que, claro Eso se tiene que quedar así El resto Sería demasiado grande A ver Habría que quitar cimientos Tendría que quitar cimientos por aquí No sé qué tal quedaría Es que veo demasiado Demasiado grande esto Y no me convence Así que esto Creo que le daré una remodelación o algo Vale, vámonos A la base de Margerite ¿Dónde es? Aquí Me voy sin los módulos No los necesito Y es dirección sur Sureste, creo Así O sur, suroeste Creo que era sureste Más o menos Hostia No hemos comido al final, ¿eh? Me he cogido los peces Ah, sí, mira Los he cocinado Vale Digo que no los he cocinado Y no los tengo para comer ahora Espérate Vamos a A reparar esto Era cerca de la última posición del piloto Si no me equivoco A ver Vamos a poner la baliza del piloto Creo que era esa Esta última posición Piloto Última posición desconocida No, esto me marca ¿Dónde coño me marca? Me marca para allá Sur, suroeste No, eso es una baliza Aquí, aquí Sí, era por ahí Era por ahí Más o menos Más o menos La dirección era esta Y luego allí Bajábamos Sé que allí Tengo una mejora del Seatrac Que todavía no he puesto Que es la defensa Perimetral Pero no sé si hay algo más Eso sé que está ahí Me gustaría ver huevos No me pegues Tío Que acabo de reparar esto Me gustaría ver huevos Vamos a ir ahora Por los huevos de Trivalve Si puedo Y más o menos Creo que era unos 200 metros De profundidad Debería haber una Una especie de estructura A ver No sé si bajar ya por aquí No, voy Voy una vez para adelante Porque la estructura Que digo No la veo Esta es Esta es la estructura Que veía Que decía Y bajar por aquí Vale No hay que bajar más La profundidad La profundidad Era esta Más o menos Lo siento Me ha matado ya Alguien Tiene que ser Por aquí Yo creo Más o menos Más o menos por aquí Un poquito más arriba A lo mejor No, bajar No debemos bajar Tengo que subir un poco ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Parece Tiene pinta de mejora De algo Reactor térmico De su traje A ver La base está por aquí Va a estar un poquito Más arriba Yo creo Lagazo Su puta madre El bicho este Tío Hostia Que me mata Me da Tu puta madre El bicho Cuidado con el oxígeno A ver Esto no era tan profundo Bueno Más o menos Estoy al nivel ¿No? 200 Pero Llego Llego Un poco justo Pero llego A ver Vamos a subir Un poquito más Hacia arriba Esto pasa Por no poner Balizas A ver Si hay otra Bajada Mira que he ido Un par de veces Y alguna Por error Y ahora No soy capaz De encontrar El sitio Eso no nos interesa A ver si es por aquí No sé Perdón Se está chocado Tío Tiene que estar Por aquí Cerquita Lo que no sé Es dónde Aquí ya estoy Estoy bajando Demasiado Ahí estoy Bajando Demasiado Yo creo que es más Por la zona del piloto Esto ya Imagino que esto lo tenemos De atraque Sí Este es para llevar El prawn Eso no será un huevo ¿Es un huevo eso? No Habría estado bien No se puede escanear Ni nada Y esto ¿Y esto me lo puedo llevar? No No A ver si lo vemos Desde aquí No sé La posición del piloto Me estoy alejando No, no, no Voy a ir a la posición Del piloto Yo creo Es que esto es culpa mía Por no haber dejado Una baliza Y tampoco la puedo dejar Ahora Pero bueno Con ir una vez más No voy a necesitar Volver A ver si encontramos La dichosa entrada Es que la altura Es más hacia aquí No tan abajo Y está tan oscuro Que es que no se ve nada A ver Era F3 F3 Ahí Day Así se ve Un poquito mejor A lo mejor Me estoy confundiendo Yo Y la profundidad Es mayor No sé No hago más Que matar peces Tío No lo sé Aquí es No No, no, no Vale Me he flipado Viendo esto ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí ya estoy demasiado profundo No lo encuentro Gente Pero es que Si subo más No veo nada Aquí es Es esto, ¿no? Creo que era esto A ver Os lo he dicho Que es fácil No me hacéis caso Pero estaba tirado Era este, ¿no? Yo creo Vale, vale Tiene que haber una piscina lunar Que por cierto No veo ninguna piscina Tiene que ser este No me jodas Este no es No sé dónde coño he venido Pero este no es Aquí he estado yo Pero Eh, un PDA Hostia No habré venido hasta aquí Nadando, ¿no? He venido Ah, no He venido en este Vale, vale Este no es Este no es Ya os digo yo Aunque la profundidad La profundidad Está a 200 metros Más o menos Este no sé cuál es Exactamente A ver qué pone ahí Este es el laboratorio Omega, ¿no? Sí, este es el laboratorio Omega Pues este no es Dame un segundito Espérate Creo que Sabéis lo que he hecho mal Que he visto mal el vídeo En YouTube Y creo que me he venido Al laboratorio Omega Directamente Margevit Tiene dos bases Una es la del iceberg Pero la del iceberg No era Era la primera base Que encontrábamos Que eso era en Luego tenía la del invernadero Pero es que la del invernadero Era la que estaba en el iceberg A ver Y esa no es A ver ¿Dónde está la base? He puesto ahí un vídeo A ver Un vídeo que no dure un año Si yo con ver la dirección Me vale Ver dirección y distancia Sureste Sur Dirección Sureste Sur Claro La profundidad es Más o menos Unos 350 ¿Eh? No 200 Unos 360 Dirección Sureste Sur Y esa no es la dirección Que he tomado yo A ver Está fallando el puto ratón A ver ratón Funciona Coño No he visto la distancia No he visto No he visto la distancia A ver a cuánta distancia Estaba de la base 1100 1100 1100 1100 metros Dirección Sureste Sur ¿dónde está la base? la base está allí oye, más o menos 1100 metros estoy dirección sur-este-sur yo creo que puede ser tan cerca del laboratorio Omega no creo a ver, sur-este-sur tiene que ser por aquí es por aquí a lo mejor un poquito más por aquí pero es por aquí tiene que ser por donde me he metido pero está a unos 300 metros recuerdo que había monos de mar cerca ¿qué es eso? eh, la botella de ultracapacidad que maravilla ya podría hacerla lo que me ha costado esta botellita, eh hijo de puta el picho que susto me ha dado vale, tenemos monos de mar eso es buena señal porque la base estaba cerca de los monos habría que bajar un poquito más 250 250 por ahí no sé yo si paso me estoy alejando creo que por aquí me estoy alejando y no es bueno mira, dime que me va a salir aquí en la cara, tío habría que bajar un pelín más aquí está puta base de mierda lo que me ha encontrado lo que me ha costado pero se ha encontrado al final no está lejos del laboratorio y aparte hemos pillado la botella de ultracapacidad así que cojonudo ¿qué pasa Margerite? ya me deja pasar mira, ahí con su PDA tan entretenida bien, ya podemos pasar aquí que esta zona no la habíamos explorado ahora que no haya nada, ¿no? a ver, la mejora esta del Sea Track tiene que estar, eh a mí no me jodas mira, teníamos aquí árboles de interna patatas esto es un árbol bulbo tal vez no me deja ¿por qué no me dejas? lavamanos esto qué coño es un retrete ahí para cagar y eso y tiene que haber una ducha también aquí vale, no creo que haya nada más por aquí que podamos escanear, eh excepto la mejora del Sea Track y a ver dónde puede estar nevera máquina de café mira, tiene whisky que hijaputa y yo ahí a base de agua en mi base, ¿sabes? no tengo más llovido oye, quiero pelote, eh no veo lo del Sea Track bueno, no veo Bueno, aparte de la ducha y eso A ver si se calla, lo mismo es que no me deja escanear si está hablando o algo, no sé A ver, cállate ya, tía Come con cubierto, yo con la mano, se ducha, yo no, yo me baño ahí en el agua Cago en el mar Pero mi base mola más que esta mierda Porque por cierto, vive un poco entre mierda, ¿no? Está todo esto un poquito, podría limpiarlo Aquí guarda la comida Ya te callas Vale, a ver donde, yo leí que estaba aquí, eh Leí que estaba por aquí, en esta base Pero es que no lo he visto por ningún sitio Como no está en la piscina lunar colocado, vamos a mirar Lo mismo está en la piscina lunar y podía haberlo cogido hace un año Si tiene la mejora de consola de vehículos Porque aquí en esta o no, ¿no? No lo veo, eh Oye, tía, ¿dónde tienes el sistema de defensa perimetral del SEATRAC? Porque lo necesito Tampoco es de extrema urgencia, ¿no? Pero por tenerlo todo Ese Leviatán lo mató ella, eh Ahí tenemos baliza, pilas, tal, tal Pero no me deja escanear nada Aquí lo que hemos escaneado es lo de la ducha, tal El lavabo Y no parece que haya... Eh, aquí hay algo Aquí me ha salido algo para escanear Ah, la hornilla esta, ¿no? El hornillo este Estufa pequeña Venga, coño Seguro que está aquí lo otro Si, yo juraría que he leído que estaba aquí Un segundito Quiero asegurarme, ¿no? Seatrug Perimeter, defense, upgrade A ver si me funciona el puto ratón ¿Dónde pone que está? Madrid, Mayda base Pone que está aquí Y esta es la base, ¿sí? Pone que está aquí ¿Y en qué parte? A ver Coño, el puto ratón, tío A ver en qué parte está Se pone Se desbloquea adquiriendo una mejora construida en la base de Margerite A ver Si arreglo la mierda del ratón Vale, pues En teoría Se aboguea al puto ratón En teoría está aquí No, no me deja darle bien Ahora, coño Pone que en teoría está por aquí Su puta madre ya, tío A ver si me mandan el nuevo, macho Porque es que Pone que se desbloquea aquí A ver, toda esta zona la he mirado La cama un poco cutre Anda que podría haberse hecho otra A ver si Si le he mirado Y Es por la entrada o algo Y no la he visto en su debido momento Porque esto está todo visto Oye, señora ¿Dónde tiene el sistema de defensa perimetral, tía? Mira Mira que le dan por culo Como no esté aquí Porque creo que no hay más zonas de la base que mirar Creo Y a ver si podemos acceder A las mejoras del plan No, pero es que el otro es del Shattrack A ver ¿Tiene más entradas esto o algo? A lo mejor tiene otra entrada que no he mirado No sé Hola, Maida No sé dónde cojones va a estar el sitio este Pero claro Es que si me voy Y luego miro un vídeo y tal Y veo que está aquí Es tontería, ¿no? A mí no me jodas, eh Que esto está por aquí Sube, sube Pero eres tonto ¿Quiere subir? Pone que se coge aquí Es decir Exclusivamente aquí Se coge Con ella no puedo hablar, imagino No me va a tener diálogo No será la mierda Hasta que se está comiendo el otro, ¿no? Se está comiendo una tablilla Yo juraría que tenemos todo escaneado, ¿eh? Pero es que Coño, espérate Por ahí he entrado Esto insiste en que está aquí ¿Dónde? Se me lo he pateado de arriba A abajo Pues si no está aquí, gente Nos vamos Y que le den Platos sucios Un segundito Un segundito A ver Dame un segundo Vale Según lo que he visto Está encima Tirado aquí En la alfombra Esta Está por aquí tirado Si no es esta alfombra Es otra Creo que es la otra Donde está ella Está en una de estas alfombras En esta no la veo A ver en esta Aquí está, coño Joder Lo que me ha costado La mierda esa, tío No lo veía, ¿eh? ¿Dónde está mi Seatrack? Aquí Podemos hacerle La mejora de defensa A esto Y... ¿Qué más? Aquí tenemos Módulo de defensa Podemos hacérselo Y podemos hacernos La botella De ultracapacidad Que hay que hacerlo, ¿eh? Muñeco de nieve Y bueno, aparte Hemos pillado Duchas Estufa Lavamanos Retrete Así que bien Lo de la base Tengo que pensarlo bien, ¿eh? Porque es que Ya os digo La veo excesivamente Grande Y tampoco me quiero matar A hacer ahí cosas Que luego no voy a sacarle uso Pues de momento Como la tengo Si es funcional Pero... Bueno La zona de la cafetería ¿No? Pero es que luego Hacer una zona Estudio También Tener que... No sé Lo de los dormitorios Tal Para rellenar y tal Está bien Pero no sé Es que también me da cosa Un poco desarmarla, ¿no? Porque si la desarmo Luego a lo mejor Me arrepiento Y digo No me gusta Como queda Desarmada Siempre me muero De agua y de sed, tío Teniendo esta... Eh, la mejora No hay que hacerla Ya me la han dado O sea Tengo la mejora desbloqueada Solo con cogerla Tenemos 10 Vale Yo creo que llegamos ¿No? Solo faltaría Palmar ahora Y perder la mejora La que se lo pasa El suelo ahí Mordiendo el agua Y yo chocándome Hay que tener cuidado Con no desviarse Que si no No llegamos Lo curioso es que no veo huevo Por ningún lado, tío Oye, ¿tú habrás dejado Algún huevo por aquí? Bueno, es que no tenemos tiempo Ahora, coño Es verdad Que me muero de sed Pero sé que esos Dejan huevos también Ah, llegamos Llegamos de sobra De hecho ya hemos llegado Antes de irnos Podríamos haberle puesto esto Desde el inicio Y ya está Pero bueno A ver, ¿esto ha salido ya? Sí Que se vaya plantando Y vamos a por el agua Que era Aquí Nos vamos a hacer La botella de ultracapacidad Y yo creo que ya Con la de agua Que tengo, tío Y muriendo me de sed Habría que comer un poco Pero bueno Aguanto Vale, vamos a hacer La botella de ultracapacidad Ahora mismo tenemos Ciento 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 treinta segundos De oxígeno tal vez A ver Creo que son ciento treinta Lo que tenemos Ciento treinta y cinco A ver si mejoramos Si veo que son ciento treinta y cinco Igual Me quedo con esta Mira, parece que los árboles De interna han salido Aprovechamos Aprovechamos Comemos Y plantamos aquí Esto también Esto ha crecido Aquí había plantado yo ¿Cómo que vacío? ¿Aquí no había plantado yo algo? Pues parece que no Quita, coño Vale, estamos Bueno, casi comidos Botella de ultracapacidad A ver qué piden Esto se hacía en la estación de modificación Si no me equivoco Vamos a ver si era aquí No estoy seguro Si Cuatro de litios Adiós al litio Ah, pero necesito la otra Tío Porque con esta no, ¿no? Necesito la otra La de alta capacidad Vale, bueno Pues la hacemos en un momento Botella de ultracapacidad O sea, hay que hacer la estándar primero Que necesitamos Malla de fibra A ver Malla de fibra Aquí tenemos La botella estándar Y ahora necesitamos Cuatro titanios Una plata Y dos vidrios Mira, aquí tenemos vidrio Dos vidrios Hemos dicho Cuatro titanios Tal vez Y una plata Y a ver esto Cuánto oxígeno nos da Si nos da Menos de 135 No va a compensar No me cabe o sí Sí, vale Botella de alta capacidad Y un kit de cableado Ahí tenemos el kit Y se hace aquí Vale A ver cuánto nos da Nos da más, eh Nos da 180 O sea, son unos segunditos Pero bastante importantes, eh Mira Ha tardado en salirlo del oxígeno, eh O sea No, y tengo más Más de 180 segundos ¿Por qué tengo más? ¿Por el casco? No, no ¿Por qué tengo más? Si se supone que la botella Me da 180 segundos Espérate A ver Desde base A ver cuánto me marca Ponía 180 No entiendo 225 segundos Pone ahí Y 180 segundos Es decir Yo tengo que tener Un oxígeno Que no cuenta Con la botella O sea El que tenga yo En mis pulmones ¿No? ¿Eso cuánto sería? 180 Más 225 45 segundos De oxígeno Tengo yo O sea Yo tengo 45 Y la botella Me da 180 A ver Quiero probar una cosa Si me quito esto Si, vale Tengo 45 De oxígeno yo Es lo que pensaba Vale Vamos a guardar La otra botella Que por cierto Ocupa un huevo Y habría que ir Dejando cosillas ahí Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Gente Y para el siguiente No sé qué hacer No sé qué hacer Para el siguiente La verdad Lo mismo Empiezo a desarmar base O cambio de idea Y construyo ahí No tengo ni idea De lo que voy a hacer En fin Nos vemos en el próximo